conexión led una clase con estilo diferente bienvenidos a conexión led nuestro episodio de hoy un enlace invisible pero real al pensar en conexiones inalámbricas por supuesto que se nos viene a la mente conexiones sin ninguna clase de cables y esto es maravilloso también sabemos que este tipo de conexión es muy importante en lugares remotos desde siempre la humanidad ha intentado comunicarse de un lugar a otro y sobre todo hacia los lugares más remotos a través de servicio de correo palomas mensajeras entre otros sistemas como el telégrafo para llegar la información y es importante sobre todo cuando ésta sirve para traer buenas noticias hoy nosotros te traemos buenas noticias ¿cuáles? Conócelas a continuación una conexión para siempre damos la bienvenida a Miqueas Fortunato Miqueas es periodista administrador y además es el coordinador de distribución de hub channel interamérica es un gusto que nos acompañes en este episodio de conexión led Miqueas no claro el gusto es mío José gracias por la invitación espero que este tiempo que pasemos estudiando la palabra de Dios pues sea de bendición para todos Miqueas como seres humanos tenemos aspiraciones sueños que varían dependiendo de la edad sin embargo hay algo que es común para todas las edades y es el deseo de la felicidad de la libertad del fin del sufrimiento en la palabra de Dios nosotros encontramos garantía de esa esperanza por supuesto que sí José la palabra de Dios está llena de promesas que nos ofrecen seguridad y que nos garantizan la plenitud porque la plenitud es una persona es Cristo Jesús y si nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios este manual que Dios ha dejado para nuestra vida por supuesto que vamos a alcanzar esa felicidad esa plenitud que todos buscamos en determinada edad cuando somos jóvenes pensamos que la felicidad está en una cosa estamos planificando qué carrera vamos a estudiar con quién nos vamos a casar en qué empresa queremos trabajar o qué negocio queremos hacer cuando se es adulto tal vez está pensando que la felicidad la felicidad está en una casa nueva que vas a comprar en el cambio de un vehículo pero muy pronto descubrimos que esa no es la felicidad y justo ahora cuando estamos en un tiempo de incertidumbre cuando estamos en un tiempo donde hay estrés por la situación mundial de salud no hay una mejor seguridad que nosotros anclarnos en la palabra de Dios y yo quisiera referirme a lo que dice el profeta Isaías el libro del profeta Isaías el capítulo 42 los versículos 1 y 2 Dios mismo es quien dice consolaos a mi pueblo consuelen a mi pueblo consolaos consuelense hablen al corazón de Jerusalén díganle a un voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo que su pecado ya ha sido perdonado en esta palabra de Dios que sale de su boca que ofrece consolación hay esperanza lo mejor que podemos hacer en este tiempo es depositar toda nuestra confianza en la promesa de restauración de consuelo y de esperanza que ofrece Dios en su palabra verdaderamente la palabra de Dios tiene grandes promesas sin embargo es cierto también que como seres humanos cuesta creer y confiar en esa palabra de Dios porque esto no sucede así Miqueas bueno fíjate hay mucho ruido hay muchas personas diciendo muchas cosas entras a tu Facebook entras a Twitter y te vas a encontrar que hay muchos temas hay muchos temas que distraen que llaman la atención la industria del entretenimiento nos distrae con sus películas de violencia de sexo desenfronado de inmoralidad los juegos el entretenimiento hay muchas cosas que pueden desviar nuestra atención pero hoy nosotros estamos llamados a poner nuestra atención en la palabra de Dios todo ese ruido nos satura entonces todo ese ruido nos distrae y muchas veces perdemos de vista lo que es más importante así es que una de las cosas que hemos visto en el pasado y que vemos ahora en el presente es que la gente se distrae y deja de prestar atención a la palabra de Dios que perdemos de vista la presencia de Dios sin embargo hoy estamos llamados a abrir la palabra de Dios yo pienso que cada joven señorita cada adulto cada persona hoy debe devolverse a la palabra de Dios volvamos a la biblia volvamos a la fuente de esperanza que es Cristo Jesús y de esta forma nuestra seguridad será una realidad en nuestros corazones seguramente alguno pensará será eso cierto por el ruido que has mencionado Miquel sin embargo a ti mi amigo mi amiga es necesario que hagas a un lado cualquier distracción y te conectes haz la prueba experimenta con Jesús y bueno ahí tú tendrás la oportunidad de decir si sus promesas son ciertas o no y eso es lo importante experimentar por nuestra propia cuenta como lo has mencionado muchas veces a lo largo del camino de la vida experimentamos situaciones que nos hacen fracasar y caer en el error y entonces nos sentimos mal llegamos a sentirnos aparentemente arrepentidos pero Miqueas como saber si ese arrepentimiento es genuino o es algo pasajero mira Josué el arrepentimiento es un regalo de Dios en primer lugar es bueno decir eso no podemos generarlo por nosotros es algo que Dios nos regala y que nosotros abrazamos y podría para eso ponerte el caso de Judas y de Pedro los dos traicionaron a Jesús los dos le fallaron a Jesús sin embargo Judas solo sintió arrepentir remordimiento Judas sintió remordimiento Judas sintió dolor por lo que él había causado Judas sintió dolor por las consecuencias que podrían venerle a su vida a veces nos sucede eso no es que queremos apartarnos de lo que hicimos porque nos gustó bastante y lo disfrutamos pero a veces nos da remordimiento por el dolor que le causamos a otro y Judas terminó mal sin embargo Pedro sintió tristeza por el pecado Pedro se rindió a los pies del maestro y eso hizo toda la diferencia como jóvenes nos equivocamos si nos equivocamos porque tenemos muchas tentaciones pero lo que tenemos que hacer es que en esos momentos cuando nos equivocamos no tratar de arreglarlos nosotros debemos de ir a los pies de Jesús para que él nos regale ese arrepentimiento para que él ponga en nosotros esa tristeza por el pecado y pedirle Señor ayúdame tú a yo apartarme del pecado yo puedo sentir remordimiento y no apartarme puedo sentir tristeza y seguir haciendo lo que hago pero el verdadero arrepentimiento incluye un cambio de dirección y ese cambio solo es posible si tú aceptas ese regalo que Dios te está dando de arrepentirte claro es necesario entonces que recibamos ese regalo y ese regalo lo recibimos al igual que Pedro cuando vamos a la cruz cuando nos conectamos con ese amor incomparable nos sentimos al mismo tiempo que culpables tristes y humillados nos sentimos amados nos sentimos únicos sentimos que Dios realmente nos ama y que puede cambiar nuestra forma de vivir pero en esos momentos de tristeza de desánimo de dificultad de que sentimos que ya no no valemos nada por lo que hemos hecho podemos encontrar aún mayor alivio en las buenas nuevas de salvación hay otra cosa que puede traer en Jesús esperanza gozo nuestra vida libertad mira ese es el único lugar seguro el único lugar seguro que nos puede dar gozo plenitud perdón libertad arrepentimiento es Cristo Jesús solo en él podemos depositar nuestra confianza porque porque Dios es eterno porque él no es un ser humano como los seres humanos que se fallan unos a otros porque él no nos va a traicionar entonces se convierte en una fuente segura en un puerto de salvación a donde podemos ir me gusta mucho una imagen que presenta la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías en el capítulo 40 los versículos 10 y 11 mira si quieres puedes leerlo conmigo o sea a ti que me estás mirando búscalo Isaías capítulo 40 los versículos 10 y 11 allí hay una imagen preciosa dice allí Dios cuidará de su rebaño como un pastor en sus brazos junto a su pecho él llevará a sus corderos y los guiará con suavidad como una ovejita recién parida que lindo que bonita esa imagen el tierno cuidado que tiene Dios de cada uno de nosotros Dios está pendiente de ti Dios está pendiente de mí y aún en medio de nuestros errores aún en medio de nuestros desvaríos podemos ir a él él es el puerto seguro y vamos a encontrar allí esa calidez ese abrazo ese confort a veces la gente cuando nos equivocamos nos juzga nos rechaza nos pone el label sin embargo Jesús nos dice no tú eres mi ovejita yo te abrazo yo te llevo conmigo entonces allí hay seguridad gracias Miqueas por recordarnos esa hermosa verdad Dios está dispuesto a perdonarnos a transformarnos a levantarnos con la ternura y el amor que tiene un pastor con sus ovejas con la ternura y el amor que tiene un padre por sus hijos que ama una madre y eso es maravilloso saberlo para que tú que estás escuchando esto en tu dispositivo puedas saber que Dios no cambia que Dios es constante un cable de cristal a lo largo de la historia de la humanidad nosotros hemos visto como las personas recurren a imágenes a la idolatría para colocar su confianza sin embargo hoy en día podría la idolatría ser algo más sutil ¿qué opinas Miqueas? mira a veces cuando pensamos en idolatría pensamos a veces solamente como en el contexto religioso de una imagen que alguien construyó de madera o de yeso sin embargo un ídolo es algo que nosotros adoramos es algo que nosotros ponemos por encima de todo lo demás es algo que captan nuestra atención más que las otras cosas un ídolo puede ser una muchacha una chica puede ser un ídolo para mí un chico puede ser un ídolo para una muchacha o sea un ídolo puede ser tal vez un vehículo una casa un ídolo puede ser cualquier cosa el amor al dinero todas esas cosas que tú estás colocando por encima de Dios todas estas cosas que roban tu atención pueden ser un ídolo y cuando nosotros tenemos ídolos entonces dejamos de adorar al verdadero Dios dejamos de prestar atención nos distraemos y perdemos nuestra conexión con la fuente de la plenitud y de la sabiduría y de la esperanza yo pienso que en este mundo de incertidumbre donde muchos ahora se están estudiando a través de una pantalla donde muchos jóvenes señoritas tenían planes de ir al extranjero estudiar de ingresar a un curso de hacer una cosa y han visto como las cosas se han ido de la mano hoy más que nunca debemos nosotros poner nuestra vista en Dios y asegurarnos de que no hay otra cosa más importante que nuestra conexión con nuestro Padre Celestial es importante lo que acabas de mencionar porque nos hemos acostumbrado a conectar nuestra vida con cables de cristal que se rompen fácilmente fácilmente perdemos la conexión porque las conexiones que tenemos son de mala calidad y si las conexiones son de mala calidad obviamente perderemos la felicidad que anhelábamos es un espejismo que queríamos aspiramos a través de una persona o a través de las riquezas o a través de un sueño o una carrera universitaria alcanzar esa felicidad y finalmente no la tenemos y ya la perdimos y es por eso que las personas o nosotros como jóvenes nos cuesta mucho también encontrar confianza en Dios porque creemos que lo que Dios nos muestra en su palabra los mandamientos las restricciones nos impiden ser felices esto como podríamos cambiar esa perspectiva acerca de Dios es así las restricciones de Dios son como quien dice impedimentos para nuestra felicidad porque ser feliz es malo entonces mira te voy a decir algo el problema es que se ha distorsionado quien es Dios se ve a Dios como alguien muy distante que está allá en lo lejos esperando que te equivoques para corregirte como alguien que ha colocado una serie de restricciones de medidas no te acerques no hagas sin embargo Dios lo que ha colocado es un manual de vida porque Dios quiere rescatarnos de este pecado los diez mandamientos de hecho no son diez restricciones son diez promesas para nuestro bienestar para llevarnos bien con el prójimo para tener una buena relación horizontal pero también vertical para relacionarnos con él así es que Dios no es alguien que está distante cuando lees la palabra de Dios mira yo me gozo en esta promesa que está en el libro del profeta Jeremías el capítulo 29 versículo 11 oye lo que Dios dice así dice allí porque yo sé los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal y los planes que yo tengo para ti es para darte un futuro lleno de esperanza Dios tiene planes de esperanza para ti y para mí Dios tiene planes de seguridad en medio de la incertidumbre Dios tiene seguridad porque Dios es eterno Dios es omnipresente Dios es poderoso Dios es seguro así es que no coloques tu confianza en otra cosa pasajera o temporal coloca tu confianza en la roca segura que es Cristo Jesús coloca tu esperanza en aquello que no varía en el tiempo yo sé alguna vez te han traicionado alguna vez esa persona que juró estar contigo siempre te dejó y se fue y te sentiste decepcionado decepcionada pero Dios nunca falla Dios no se va y él tiene planes planes preciosos para ti él es cercano él quiere abrazarte como una ovejita y él tiene planes para darte un futuro seguro y lleno de esperanza que bueno que podemos tener esa maravillosa esperanza que bueno que tenemos un Dios que es constante que seguro y que no nos va a fallar gracias Miqueas por acompañarnos en el día de hoy gracias porque estuviste con nosotros en este episodio de Conexión LED y deseamos que Dios te bendiga en tu trabajo y en todo lo que haces para Hope Channel hoy puedes establecer una relación con Dios yo lo necesito y tú lo necesitas recuerda que a pesar de que no puedas ver la conexión Dios tiene una forma inalámbrica invisible pero real de conectarse contigo nunca olvides Dios es misericordioso y puede salvarte Dios es poderoso y puede ayudarte hasta un próximo episodio de Conexión LED Conexión LED